La Huella Musical de México El Paso Al sonar los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es mi negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda ven pa' acá Con su pollera colorada, de aquí pa' allá Como la goza soledad, con su pollera colorada Esa negrita como la mueve al bailar Con su pollera colorada, jeje, ajá Como la goza soledad, con su pollera colorada Cuando le canto soledad, me siento yo muy contento Porque con sus movimientos, inspiración ella me da Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda ven pa' acá Con su pollera colorada, esa negrita como la goza al bailar Con su pollera colorada, de aquí pa' allá De allá pa' acá para gozar Con su pollera colorada, jeje, ajá Como la goza soledad, con su pollera colorada Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba, con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda ven pa' acá Con su pollera colorada, de aquí pa' allá De allá pa' acá para bailar Con su pollera colorada, esa negrita como la goza al bailar Con su pollera colorada, de aquí pa' allá Como la goza soledad, con su pollera colorada Con su pollera colorada, su pollera colorada, de aquí pa' allá Gracias por ver el video